¡Buenas viajeros! Hoy hemos venido a divertirnos a Island Adventure y empezaremos por aquí, el famoso castillo de Hogwarts de Harry Potter. En esta parte del parque se llama Hotchmet y estamos ya abajo del castillo de Hogwarts. Está todo al detalle, pero vamos, al detalle. Y aquí se puede hasta tomar una cerveza de mantequilla, que no sé a qué sabrá, pero esto algún día me gustaría probarlo. He salido la atracción de Harry Potter. Es una mezcla entre monstruos, animatronics y 3D, que parece que estamos volando de verdad. Está muy chula, me ha gustado más esta que la de Gringotts, a mi nivel personal. Así que, bueno, la verdad, empezamos muy bien el día. Aquí detrás, la estación que lleva al otro parque, el de Universal. No sé si habéis visto mi vídeo anterior, en cualquier caso os lo dejo en la descripción, donde os explico la conexión que hay. Uno puede coger desde Universal, ir al andeno en 9-3 cuartos y entonces aterriza aquí. Y viceversa, también se puede coger desde aquí para ir a Universal Studios. Para poder hacerlo, la única opción es que tengáis el pase Park to Park, que es la conectividad entre parques. Si no, no podéis disfrutar de esta atracción. Yo he decidido hacer primero una zona y después otra. No he hecho la atracción del tren, pero al que le interese hacerla o tal, que sepa que la puede hacer. En este lado del parque también puedes conseguir tu varita mágica y poder interactuar con el entorno, con el decorado. Hay también zonas con un mapa y podemos seguirlo, al igual que en Universal Studios. Si necesitas una lechuza, esta tienda es la tuya, viajero. Momento gourmet del Vazquinao. Aquí en el mundo de Harry Potter se puede tomar una cerveza de mantequilla. Así que bueno, vamos a probarla a vuestra salud. Oler, huele a mantequilla. Vamos a ver qué tal. Sabe como cerveza dulce mezclado con palomitas. No sé, dejadme vuestra opinión si ya lo habéis probado aquí en la caja de comentarios. Y si no, venid a probarla. Ya estamos en el mundo de Jurassic Park. Bueno, vámonos, vámonos. No me hagan copyright, ¿no? Por cantar esa canción. Vámonos a disfrutar la aventura de Jurassic Park. ¿Ahora? No me hagancap. No me hagancia. No me hagancia. No me hagancia. Na moMA, no me hagancia. No me hagancia. La salida de la atracción nos lleva a una tienda exclusiva de Jurassic Park, especial para los fans. Nos encontramos en la parte del parque que se llama The Lost Continent, el continente perdido. Y recrea todo lo que son zonas así de la historia de Simba, de Poseidón y un poco todo lo que es este mundillo. He de decir viajeros que está muy chulo y mola. A mí me encanta pasear por estos lugares así llenos de curiosidades y llenos de lugares así, no sé, me hace soñar en despierto, ¿no? Aquí en The Lost Continent encontramos una atracción que se llama La Furia de Poseidón. Acabo de estar en ella y es un espectáculo que mezcla fuego y agua. Impresionante viajeros, impresionante. La Furia de Poseidón No sé si habéis podido ver mi serie de los parques Disney. Os lo dejo aquí en la descripción para que los podáis ver. Dicho eso, os comento una cosita. A diferencia de los parques Disney, aquí los Fastpass son de pago. En cambio en Disney no, en Disney están incluidos con la entrada. Aquí no, aquí son de pago. Por lo tanto, escoger bien, si decidís coger Fastpass, escoged bien cuándo, cómo y por qué. Recordad que yo no he cogido ningún Fastpass ya que lo que he utilizado es el truquito de llegar muy temprano para ser el primero de la fila y poder disfrutar de las atracciones más populares. Así que tenedlo en cuenta, si tenéis que llegar temprano o no, si venís o no con niños, pensad bien vuestra estrategia para no malgastar el dinero en los Fastpass. Ya hemos terminado con la de Kong. Ha estado muy chula la atracción. Es una mezcla en 3D con alguna cosa de animatronic, pero bueno, principalmente 3D. Es una pelea entre dinosaurios y Kong. O sea que la atracción está muy chula y muy recomendable. Además, no hemos tenido mucha cola debido a un recorrido que hemos hecho, que ahora que hablo de recorrido, os recuerdo que todo el recorrido que he planificado para este día lo he cogido del Viajero Mágico. Lo cual os aconsejo que entréis en la página web, la cual os dejo en la descripción del vídeo, para que podáis planificar el día y no perdáis tiempo ni en colas ni en recorrido. Porque perder una hora en una cola puede ser un fracaso luego o no tener tiempo a ver las demás cosas. Dicho esto, nos vamos a dirigir al mundo de Marvel, que es donde se encuentran las atracciones más fuertes de todo el parque. Para un friki como yo, viene al pelo, ¿no? La atracción de Hulk es sin duda la más potente de este parque. Porque ha sido reformada hace poco, así que vamos a ver qué tal la reforma. Para entrar en las atracciones fuertes hay unas taquillas que están aquí detrás mío. Son unas taquillas. Y esas taquillas lo que hacen es que guardan tus bolsas totalmente gratis en el tiempo que dura la atracción. Si, por ejemplo, tiene una hora de cola, pues guardará una hora. Y si tiene media hora, pues te guardará media hora. Acabamos de salir de la atracción de Hulk. Está muy chula. Es como que es una atracción de velocidad que hace como un impulso, que sales disparado del tubo y luego pues metes vueltas, cabeza para atrás. Está muy bien. La pena que no he podido entrar en la cámara para grabar. Pero bueno, no importa. A veces se puede, a veces no. Aquí os digo yo mi opinión. Y la verdad, vale la pena. En esta zona de Marvel nos encontramos con los personajes, pero más ambientado, estilo cómic y no tanto estilo película. Es más, hay incluso una tienda para poder comprar los cómics originales. Por si a alguno le falta algún cómic, puede venir aquí a esta tienda a comprarlos. Un lugar totalmente recomendado para los fans de toda la saga Marvel. TUN LAGUN Quizás la parte más acuática de todo el parque. Tiene varias atracciones de agua. Una de ellas es Popeye, así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal que pinta muy, pero que muy bien. Por lo que estoy viendo, la gente está saliendo no mojada, sino totalmente chorreando. Así que bueno, no sé si eso es verdad o no. Ahora mismo lo vamos a comprobar. ¡Mamumi! ¡Mamumi! Se llena, me llevó una lejada ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lajeros! Es lo que tiene Eso es lo que tiene El niño se ahoga en la atracción El niño se ahoga, este niño se ahoga en la atracción Bueno viajeros Aquí estoy secándome un rato No, no mentían Es la atracción más acuática que he vivido en mi vida He estado en muchas atracciones de agua Pero como esta, jamás Osea, bidones de agua que te caen Chorros Olas La atracción de Popeye Aquí en Island Adventure No os la podéis perder, eso sí Preparaos para mojaros Para mojaros literalmente viajeros En Tun Lagoon hay un montón de viñetas Para que parezca que estas en un cartoon Si viajeros Por este que acaba de bajar la gente Ahí nos vamos a meter ahora Bueno... Un paseín viajeros, un paseín Nos espera esta cascada Madre mía Y voy delante viajeros, voy delante Margarita Y voy delante Por que se despeñó Segunda atracción de agua del Toon Lagoon, esta zona sin duda, te mojas por todas partes. Vamos a secarnos un poquito y vamos a continuar nuestro recorrido por el parque. Seus Landing, aquí nos encontramos en la parte más para los niños, donde todo lo que está alrededor nuestro es como si fuese un dibujo animado o una especie de caricaturas de objetos y de cosas. Sin duda, es la parte más colorida de todo el parque. Viajeros, ya tengo mi chapa de mi visita, My First Visit in Universal Orlando Resort. La podéis conseguir gratis en la entrada del parque. Estos parques están fenomenales y me encantan. Lo único que echo de menos es un show final. O sea, no tienen show final a diferencia de los que pudimos ver en los parques Disney. Aquí no hay show final y eso pues me... como que lo he echado de menos. Como que me ha faltado un... como algo para decir adiós, ¿no? Aún así, es un gran parque y he de decir que a mí, a nivel personal mío, me ha gustado más este que Universal. Universal está bien a nivel de películas, de teatro y tal, pero en cambio esta es como meterse en mundos. Meterse en recreaciones de mundos y de cosas que a mí pues me encantan y que me vuelven loco, me vuelven loco. Bueno viajeros, hasta aquí nuestra aventura en Island of Adventure. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya gustado la serie de estos parques. Sin duda, un lugar del cual debes conocer, un lugar del cual uno se siente orgulloso. Bueno, de momento yo me despido de vosotros, dale a like, suscríbete a mi canal, no te pierdas mis siguientes viajes, un lugar más del mapa que tachar como he visto, así que ya lo sabes viajero. ¿Me sigues? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.